Por las venas de mi padre Me corre la sangre tan bien como a mí Sangre de indio que calla, que llora Que ama, que sabe sufrir El indio aquel que mi madre Amó porque sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre Porque yo he heredado ser indio como él Entre espinas de nopales Crecieron mis padres y ahí nací yo Y entre la tierra mi padre Soñaba con darme una vida mejor Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó A mi cielo tampoco riqueza La sangre de indio que traigo es mejor Mandamos un saludo Allá para el señor José Luis Camacho Mis hermanos también llevan La sangre de indio como lo llevo yo Sangre que pinto la tierra La tierra que mi padre tanto laboró Dejó Dejó mi padre la sierra Mi madre llorando tras el camino Dejaban todo por darme lo que ya más tarde la vida me dio Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza La sangre de indio que traigo es mejor La sangre de indio que traigo es mejor